Hola a todo el mundo, bienvenidos a un vídeo más al canal y hoy os traigo el segundo tutorial con Doitu y vamos a hacer un par de bolígrafos más de punto diamante como el anterior que hicimos, a ver si sale un poquito mejor y en esta ocasión voy a hacer uno doble con los Fimo Neon el rosa y el naranja y luego voy a hacer otro de tres colores, en este caso el verde, como lo llaman aquí pone verde, pero bueno es un verde esmeralda, el rosa frambuesa y el rojo cereza voy a intentar hacerlo con el neón con técnica degradado y este con técnica marmoleado que es haciendo churritos, vale así que bueno, vamos a empezar por este vamos a abrirlas voy a cortar lo que es solamente la mitad de esto así, vale es que yo no sé por qué este color lo estáis viendo azul, si es que es verde esmeralda ya me paso en el unboxing y ahora otra vez pero en fin nos vamos ahora con el rojo cereza que es precioso vamos a abrirlas y ahora nos vamos con el rosa frambuesa vale pues aquí los tenemos y ahora que toca pues trabajar la arcilla y así veo y veis la diferencia entre la arcilla para niños que sería este color de aquí y la arcilla soft que ya sería serían estas dos que serían ya para un nivel un poquito un poquito mayor porque es un poco más durita pues sí que se nota, se nota bastante la dureza y se nota que esta hay que, la roja, la soft, hay que trabajarla mucho más que la de niños vale, simplemente haciendo así con los dedos, calentarla y ahora esta es que hay que hacer, hay que hacer más fuerza, sobre todo al principio y ya se va ablandando lógicamente vale y ahora lo que vamos a hacer van a ser churritos vale, churritos que he ido por los bolis para no quedarme corte, efectivamente no me quedaba, no me quedaba corta vale incluso lo voy a hacer más corto y ya está vale vale ahora el siguiente vale, más o menos que el mismo qué bien aquí puedes, e imaginación al poder crear, ee, eee, combinaciones de colores como queráis Y ahora que las tenemos lo que hay que hacer es juntarlas y se pueden hacer de más, yo lo he hecho de tres pero podéis hacerlo de cuatro o de cinco como queráis. Y ahora cerramos y lo que hacemos es enrollarlo y seguimos haciendo los churritos y veis que ya se empiezan a mezclar de otra manera. ¿Lo notáis? Vale, pues ahora otra vez volvemos a enrollar. Este paso lo podéis hacer las veces que queráis para crear el efecto que vosotras consideréis si lo queréis más marmoleado, si no, como vosotras veáis. Yo le voy a dar un poquito más, le voy a hacer otra más. Fijaros como se están mezclando los colores. La última, vale. Ya veis que cuantas más vueltas le deis, más se mezclan los colores y más efecto marmoleado sale. Vale, una vez que lo tenemos así, se recoge un poquito para que los colores se junten más. Tenemos que ir haciendo así, apretando, como para hacer un poco más gordito, que los colores se terminen de mezclar. Y ahora hay que pasarle el rodillo, que lo tengo aquí. Aquí va a ser un poquito más complicado. Pero yo lo voy a intentar. De todas maneras, esto hay que trabajarlo con herramientas exclusivamente para la arcilla. Vale, o sea, no podéis coger, a ver, podéis, poder podéis coger, por ejemplo, un rodillo de cocina si no tenéis este tipo de rodillos. Pero yo os aconsejo mejor una botella de vidrio, algo que vaya a hacer presión, vale, antes que utilizar cualquier utensilio que vayáis a utilizar para la cocina. Porque la arcilla en sí no es tóxica, pero a medida que se va secando o cuando la horneamos sí que puede dejar ciertas partículas tóxicas, vale, que a ver, que no nos vamos a morir. Pero yo es lo que he oído, lo que he leído, y bueno, yo os lo digo para que lo sepáis. Igual que cuando metamos los bolis o lo que sea, o la figura que sea, en el horno para que la arcilla se seque, no aprovechar para hacer comida, vale, porque esas partículas se pueden quedar pegadas de la arcilla en la comida, vale. Esto no es ninguna tontería, esto lo he oído en varios canales diferentes, y si buscáis información, también, también os lo dirán. Bueno, mirad el efecto que ha quedado. Incluso, ha salido como un color moradito. Mirad. Vale, y este efecto así, marmoleado, como os digo, se puede hacer con 3, 4, 5 colores, con los colores que queráis, las combinaciones que quieráis. Y ahora ya, pues, vamos a hacer la misma técnica que la otra vez, en este caso, se voy a dejar hueco para el Multiplacer. Así que, vamos a cortar el sobrante, nos tienen que quedar huecos los dos agujeros del boli. Y, a ver, voy a cortar esa esquinita ahí, voy a levantar. Y vamos a hacer lo mismo que la otra vez, apretar esta parte de aquí. Y, a ver, voy a utilizar. Esta herramienta de aquí, a ver si, con esto, lo puedo pegar mejor. Vale. Bien. Y ahora, enrollamos. Ahí. Y, cortamos. Y esto, vuelvo a decirlo, no lo vamos a tirar, porque voy a intentar hacer otra cosa, a ver si me sale. Y ahora, lo mismo, intentar que este cierre no se note. O se note lo menos posible. Y, bueno, con la parte de esta planita, de esta herramienta... Vamos a disimularlo. Y ahora, creo que ha quedado bastante, bastante bien. Que no se ve la marca. Y, vamos a cortar el excedente. Y a darle... A todo esto, tengo el horno calentando, ¿vale? Aderro un poco ahí de formita. Ah, tengo que deciros que, os acordáis que os comenté... Uy, que aquí me ha quedado con... Os comenté con la otra arcilla, efecto mármol, que era bastante pegajosa. Esta es un poquito menos. Yo imagino que será por... El producto que le echen para hacer ese efecto mármol. Pero... Pero en la otra, se notaba mucho más pegajoso. En esta, no tanto. Aunque... Se nota... También. Vale. Pues, ya tenemos el primero. Vamos a por el segundo. Esto lo voy a guardar. Y lo voy a guardar aquí mismo. Vamos con el segundo, con el efecto neón. Vamos a... A cortar. Esta es más durita. Ya os lo digo. Vale. Y hacer lo que yo no hice, que es limpiar el cuchillo una vez habéis cortado. Porque si no, mirad. Sigo cortando... Del naranja. Es que he recibido una llamada. Y me he entretenido mientras hacía la llamada. Pues ya modelando... El otro trocito. Os está comentando que esta... Uf... Se nota que es muchísimo, muchísimo más... Dura que la otra. Y de hecho, la naranja más que la rosa. Yo no sé si aquí los tintes tienen algo que ver. No tengo ni idea. Esto como en los hilos, que según el tipo de tinte o el color del tinte, pues el hilo es de peor o de mejor calidad, como suele pasar con el hilo negro. Pues no sé si aquí... Pues no sé si aquí... Es que cuesta, ¿eh, chicas? Este... Este cuesta. Pero que es neón... Ya os lo digo. Este hay que darle... Hay que darle un poquito más. Bueno, ya las tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser un triangulito. Que así es como se hace... Bueno, es como he visto que se hace esta técnica de degradado. Y a ver, para esta técnica suelen utilizar una máquina que es una laminadora. Es como una laminadora de pasta de... Para la pasta de cocina. Yo no la tengo. Me viene en camino. ¿Vale? Pero que bueno que la utilizaré para hacer tutoriales de otra página. Pero que se puede hacer a mano y vamos a intentar hacerlo a mano. Entonces, ahora esto se junta así. Esto se junta así. Y con el rodillo, ¿veis? Como ha quedado. Más o menos. ¿Vale? Yo os digo que no soy ninguna experta. Y con el rodillo estiramos. Vaya. Un trocito de la arcilla de antes. Con este. Y es quitándole... Quitando los restos. ¿Vale? Seguimos. Y ahora lo que hay que hacer... Es doblarlos. Ahora os digo. Esto me pasa por no haber comprado papel de horno. Doblarlo. Pero doblarlo de esta manera. Porque la raya, ¿veis? Que está aquí en el medio. Entonces, tenemos que doblarlo así. ¿Vale? Vale. Llevo un rato aquí. Que no os he grabado. Porque no me está saliendo como... Como yo quería que me saliera el efecto. ¿Vale? No me está saliendo como yo pensaba. ¿Veis? Es lo que yo os digo. Esto con la... Con la máquina sería mucho más... Se me acaba de romper. Mucho más fácil. Que se creara ese... Ese efecto... De degradado de color. Como en los hilos. Igual. Y queda, la verdad que... Chulísimo. Pero, en este caso... Pues no me ha salido. Voy a aprovechar estos trocitos que me sobraron. Vale. Intentad que no os pase lo que a mí que se os rompa. Cada dos por tres. Por ser unas grutas. Y le voy a dar varias pasadas. Porque... El otro me quedó bastante gordito. Y bueno... Pues ha quedado... No ha quedado como yo quería. Pero bueno... Ha quedado así. Bueno, se ve el rosa y el naranja. A ver que no esté tanto la... El reflejo de la luz. Y... A enrollarlo. Mejor de aquí... A ver... Tiene que ser un poquito más... Aquí. Vale. Este no... Este no me ha salido como yo esperaba, chicas. No. Ya os lo digo. Pero bueno... Esto es a base de... De prueba error. Que se me ha quedado pegado. ¡Socorro! A ver, aparte... Yo en esto no sé si influye la temperatura ambiental. Hoy hay aquí 30 grados. ¿Vale? Estamos a 3 de junio. A 3 de junio, perdón. 30 grados. O sea... Y claro... Yo esto no sé qué condiciones tiene que tener. Pero vamos... Que como el calor influye no me sale ni para atrás. Este no va a salir. Este va a salir... Este va a salir... Un chuchurrio... Importante. Vale. Voy a intentar... Cerrar, aplanar... Pues el cierre... Valga la redundancia. Y... Mirad... Como me ha sobrado aquí... Y... Tengo un hueco... Que no se me ha tapado el boli... Pues lo que voy a hacer es un apaño. Básicamente. Voy a hacer un apaño así. Y... A darle forma. No, este no me va a salir. No sé por qué. No sé si es... Este tipo de arcilla o qué. Ha quedado como aire dentro. Mirad. Me ha quedado como aire. No ha quedado bien cerrado. No ha quedado bien cerrado. A ver si lo puedo arreglar de alguna manera. Lo que veáis lo que... Lo que hago. O exceso de arcilla. Es que no lo sé. Yo os digo que esto es un mundo nuevo para mí. Yo lo estoy haciendo como lo veo en los tutoriales. Bueno, a esto que deciros. Que por ejemplo. Si tenéis purpurina que yo no tengo. Podéis ponerle... Purpurina antes de... Antes de hornearlo. Claro está. Es que me ha quedado aire. Sigue quedando aire. Yo no sé si luego esto... Va a... Voy a cortarlo aquí. Si luego esto va a quedar bien. Ay, este qué desastre. Este ha sido un desastre. Un fail total. Total. Pero total, total. En este caso recuerdo que sí voy a dejar los dos huecos como en este. Este no. Este sí me ha gustado como ha quedado. Pero este sí le voy a dejar los dos huecos. Intentar que nos quede arcilla dentro del boli. Y que os quede lo más rematado posible. Voy a darle unas vueltas más. A ver si se termina de asentar. Y que os quede listo. Y es que no está lisito. Este vídeo... Uff. Se está haciendo larguísimo. Eh... Bueno, más o menos. Aquí ha quedado otro. Ah, de verdad. Estoy sudando. Más o menos ha quedado... Bien. Más o menos. ¿Vale? Ahí lo estoy notando. Ah, sí. Y al horno. Bueno. Ya se han horneado los dos bolis. Ya están fríos completamente. Este ha quedado así. ¿Vale? Ha aparecido, como os digo, por ahí el morado. Pero... Pero... Bueno, aquí en la punta me ha quedado... ¿Veis? Aquí sí que me haría falta la lija. Pero... Pero... Le voy a poner la tapa y ya estaría. A ver... A ver, que había ido por los multi-placer. Se lo voy a poner. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos. Este lo mismo. Lo voy a poner... Me parece que es mejor por aquí. Y... ¿Dónde tengo el otro? Aquí está. Que no lo encontraba. A ver... Y ya tenemos nuestros bolis de punto diamante. Tuneados por nosotras. Este es el peor de todos. Es el neón. Y bueno, si veis, pues han quedado huequitos por ahí. Bueno, huecos bultos. Porque me quedó como aire dentro. No sé por qué. Si alguna lo sabéis. Y a ver... Como os digo, se pueden quedar así perfectamente. Pero... Viendo el resultado del otro, le voy a dar el barniz. ¿Vale? A ver si puedo conseguir una lija. Y los próximos que haga, les... Les doy con la lija antes de ponerles el barniz. Bueno, aquí lo tengo. Voy a usar la misma brocha del otro vídeo. Y... Voy a darle... Bueno, primero uno. Porque ha quedado como burbujitas. No sé por qué. Han quedado como... Como burbujitas. No sé si lo vais a poder apreciar. ¿Veis? Por ahí, ¿notáis? ¿Veis? Y ahora este. Para que veáis... Bueno, ya se ve el brillo en... En cámara y todo. Se nota la diferencia. Y ya os digo que... Si yo puedo hacerlo... Vosotras... No vais a ser menos. También vais a poder... ¿Vale? Voy a enjuagar el pincel antes de nada. Porque si no, luego esto se seca y se endurece y se queda la... Lo del pincel y eso. Y no se puede volver a utilizar. Bueno, ya está lavado. Lo que os decía. Que... Que si yo puedo... Uy, qué pelo. Que si yo puedo hacerlos que vosotras también. ¿Vale? Que ya veis que no es nada complicado. Que los productos son súper, súper baratitos. Que... Que además con el descuento que... Que tengo del 35% de descuento poniendo el código .cruz35 Os sale muchísimo más barato. Aún que os puede salir a un euro y poco cada color de fimo. Es un café. Es como si fuera un café. Entonces, bueno. Si queréis probar. Si queréis intentarlo. Pues... Ya sabéis. Pásaros por la página. Hacéis un pedido. En menos de 48 horas lo tenéis en casa. Y... Bueno. Vamos a esperar los 20 minutitos a que se seque. Y las 24 horas para ver el efecto final como en el otro vídeo.